Hey que onda soy Zegli y seguimos con los Shining Force, la resurrección del dragón oscuro y ahora vamos a ir contra el... este cabrón... acá, contra Balbazac para usmear, vamos a usmear no sé si se escuche pero mi perra está ladrando ehm... vamos a buscar una bomba ah no, 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 para que no me da, jaja, se salió creo que ya exploramos todo por aquí creo que si exploramos todo va a ser lo que como no no, 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 ya hablamos con... otra vez si, una fortaleza enorme, ajá si, la fortaleza de URAM BATTLE que está el maestro dragón Balbazac caballero Ernest ha entrado a la fuerza si vas a atacar, hazlo ahora no va a ser una anuncia fácil pero haz todo lo que puedas también por Elliot y este perviente del Dr. Croc el Dr. Croc en... si, de Rindo donde quemaron nuestro barquito tin 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 tin, tenemos la bomba llamarada y sin más dilataciones vamos a... si, de B tube es la bomba ahora si que empieza el combate sangriento Vamos a quitar a Ken, vamos a quitar a Hans, vamos a quitar a Luke, vamos a poner a Gong, vamos a poner a Gord, May para afuera, Henry no me sirve mucho ahorita, Valvaroy, Amon, Peye, Kokishi, Bancard, vamos a quitar a Bancard, vamos a poner a Domingo, ¿Cuántos me faltan? Creo que me falta uno, ¿no? Vamos a poner a Narsha, hoy todavía podemos poner a otro, ¿a quién ponemos? Vamos a poner a... ¿Cris? ¿Le ponemos a Cris? Vamos a poner a Cris, sí, está correcto, vamos a empezar la lucha. Sí, es hora de atacar la fortaleza, vamos, Rony Fox tiene muchísimos de esos cacharros, pero no es un rival para mi talento en tirco, les vamos a dar una lección, supongo que se refiere a las... A la... Ahora no puedo usar desde... Recibir una señal, supongo que no va a decir si se más... ¡Wooow! Uy, está bien... poderoso... Es como si fuera una... Una Genkidama... Vamos a irnos recio... No importa si no suben algunos... Por ejemplo, Artur yo subo... Él es... Él es bueno, Artur, me gusta... Ustedes a que algún momento haga... ¡Mosgie! Que en algún momento, usted... Aprendan una magia... En esta ocasión puse a... A Domingo y al... Tecoquillo, perdonad, no son muy fuertes... Y a Bálvaro y también... Pero pueden atrapar... Así que nos va a dar cierta ventaja por ahora... Y puse a Chris para dar más como apoyo... Y Narsha por... Es un personaje... Y en que... Me voy a estar cambiando mucho... Su personaje para... No estar siempre usando los mismos... Puede que sea... Malo porque... No suben tanto de nivel... Pero no importa, hay que variarla... Para el... De pronto, tengo que usar mi magia... Y no... No es ni modo... No quedamos aquí... Total... Y... 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 Artur estamos siendo un super equipo... Y han roto todos los que se topan en el camino... Lo que me parece... Domingo... Le recuerdo que es como una especie de... Chiro... Correcto... Él tiene que ver el niño... Que de la Biel... Poder solo pasé a este nivel... Porque como... Solo es un solo... Una sola escalera... Y nos vamos a hacer ahí... ngesto urbano... Por eso por... tus celulares... ¿Por qué nos gusta un tronco? ¡Complicado! ¿Pero si van a matar o no me apé? ¡Oh! ¡Tri! 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 ¡Qué curioso de esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a acabar aquí! ¡Ey, Lys, tu has herido! Es que... Ponerte aca para curarte. ¿Pero Gorr lo puede curar? No, Gorr no. Voy a guardar a Gorr para... ...para después. El hechizo de congelamiento no afecta a nadie. Vamos a poner más para acá para que no le peguen los... ...los estos... ...pegasos. ...comendamos velocidad... ...vida y ataque... ...o defensa. Entonces vamos con Eamon. Recordemos que... ...Eamon tiene bastante defensa, así que... ...puede aguantar. Y... ...y... ...bueno... ...un choque. Y Kokichi, pues... ...está viejita, pero le echa ganas. Lo que... ...más está... ...lo que más peligra a Kokichi... ...es que no tiene casi... ...este... ...¿Qué es? Vida. Tiene defensa, pero no tiene vida. Uy, creo que no llega. Bueno, hasta aquí. ¡No! ¡Debe resistir, Kokichi! Bueno, ahorita también se va a quedar aquí sin hacer nada. ¿Ya ve? Si no hubiera puesto los voladores... ...ahí está, ya hemos sido hechos bolas. ...aunque probablemente los hubiera invitado a atacar... ...y hubiera... ...hubido. ¡Ay, supido Kokichi! No ha sido es para nada. Ese también es otro... ...otro pequeño detalle... ...y estar... ...robando con muchos... ...personajes a la vez. ¡No, él no! ¡Era el otro! Que... ...como de fuerte se le... ...que... 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 ...necesito ayuda... ...sodo no ha hecho nada... ...que... ...yo aguanto, doctor. No me dejo hasta el chico. Es tu olor. ¡Sono! 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 Muy bien, hai si popito... ...pa que Pelley llegue y lo mate. ¡Sono! 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 Viene, ásuele nivel 10. Y sumir 10... Ya puede ascendir Una vez ascendir de prendernos ataques Una vez que le practicaban a saberlo Por supuesto Y después se puede mostrar con la gente que asciende Y por subir de nivel No supe que hizo pero subió de nivel Saboso infernal Hay que tener cuidado con esos Ataques rafagas y con los Super Vamos a En vez de seguir aquí por aquí No hay un bueno ni nada Así que tenemos que tirar esta puerta de aquí Y es un sabueso infernal Uy Yo me había ido porque pensé que no había nadie en aquí de atacar Lo que sea que atacan creo que Silo es muy fuerte Tiene mucho ataque y velocidad Un super ataque de Cheven Si nos hacen uno de esos a nosotros Creo que vamos con la mayoría El domingo Si no hay que darle Otro Si no hay que darle para que Le suban la vida Segura Foss La parte de que Tiene mayor alcance Sube mal Así que también pueden usarlo con sabores muy heridos. Pues como para que ya no hay nada, pues vamos para arriba. Vamos a derrotar la cartillería y en un solo golpe. Esto es Artur, demuéstrales de lo que eres capaz, sube muchos niveles. No sé ni siquiera porque está como medio peligroso. Entonces vamos al ataque. Esa Nasha creo que tiene bastantes técnicas de curación. Sálvame Goku. Muerte va a ser. Ya. Oh si le alcanzo. Preparate para morir. Oh no, el caballero de plata recibió una super técnica. Esta es la musica. Tini, no, 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 no. Esto pasa de épico. Oh! El golpe iba a matarlo. Pero no. Vamos a hacer que Domingo lo mate. Hechizo con flante. Muy bien Domingo, muy bien. Vamos a atacarlos con todos. Mira, estos pequeños de aquí no están haciendo nada. Ya que lleguen al combate ya todo terminó. Ya que lleguen al combate ya todo terminó. ¡Muere! Artur, creo que se ha vuelto mi personaje favorito. Tal vez no lo hayan notado. Pero es mi personaje más fuerte que tengo ahora. No, 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 no hay que ser tan valientes. Hay que ser un poco precavidos. No, ahí está. Teye. Nada. No es un poco lento. Está bien. No es tan poderoso como yo pensaba. Vamos, Gord, te muestra tus habilidades de luchador. Teye no mueras. Teye no mueras. Muy bien. Podría matarlos a todos, pero, no. Queremos hacer que lleguen. Vamos a matar al... para que no le suba la vida a nadie Ya, después de eso vamos a... esperar a que lleguen los... No, 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 con cura por uno Aquí hay Shanna y el... y el Gord Ah, atrás de sacarle la vuelta Muy bien, Chris Ah, un punto Bueno, si entra en combate, ¿qué más se tiene? Atacar, potenciar y ahora Nada mal, hermano Gord Pobre Gord ya quiere entrar en combate, nadie lo invita No, no lo mates, Artur Vamos a esperar ¿Le subimos la vida a Pella? Le subimos la vida a Pella Guau ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube de nivel! Domingo, ahora es nivel 2 Atacar comenta 1 Defensa 1 Velocidad en 5 Guau Puntos máximos en 2 Vamos a ver Vamos a ver qué tan poderosa es esta bestia del infierno Uff, lo esquivó con su rapidez Bueno, lo intentamos Vamos a ver cómo Chivo esquivar también el ataque de Bálvaro Ah, no es tan poderoso como yo espero Ok, tal vez no tenga tanta defensa pero tiene mucho ataque Entonces hay que quedarnos de eso también Me va a disparar Sí, me va a disparar Bueno, me lo resistió Bueno, y murió Ni siquiera me fijé cuántos niveles Mazazo mortal Hoy pensé que iba a tener más fuerza No Ya, no, no Congélate y me No 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 ¡Vamos! ¡De hortostrosa lo amón! 6 puntos. Muy bien. Vamos a ponerle a atacar por 15. ¡A nosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos aumentado nuestro ataque en 5 puntillos! ¡Corta! ¡Acaba con ese perro del mal! ¡Sí! ¡Con mi hacha de magma! ¡Ya tengo un hacha de magma! Creo que puedo hacer ataques de fuego. ¿Ya se acabó? ¿Tú quién eres, viejita? Mago, esto es intolerable. Todos mis queridos monstruos han sido destruidos. ¡Oh, discúlpame, chavo! ¡No sabía que eran tuyos! ¿No sabía que los monstruos...? ¿Ernest? ¡Ah! ¿Me vas a salvar? ¡Tú estabas en la cabana de Pau! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Pues soy Flash! ¡El ejemplo de la Shining Force! ¡Lucho contra Runafast! ¡Darrotar al pequeñín de Balbazsack! ¡El Cerbero! ¿El Cerbero? ¿Pero de tres cabezas? ¡No fue ningún problema, pero... ¡Me quedé atrapado aquí! ¡Derribé esa pared, pero me quedé sin fuerza! ¡No me puedo mover! ¡Quiero... ¡Quiero vengar a mi familia contra Balbazsack! ¡Vamos! ¡No te rindas ahora! ¿Cómo puedes... ...arrugarte así? ¡Ah, cabrón! ¿Se le arrugó? ¡Uf! Tus palabras son muy duras para ser tan joven. ¡Venga! Último empujón, pero primero... ...tengo que pedirte un favor. ¡No! ¡No seas ridículo! No es nada... ...quieres unirte a la Shining Force, ¿no? Cuando irrumpamos en la fortaleza... Cuando irrumpimos en la fortaleza fue un lío. Mira, ni siquiera se leía. No sé cómo, pero el único que quiero derrotar es Balbazsack. Me uniré a vuestro grupo si me ayudas a derrotar a Balbazsack. Claro que sí. Es un enemigo poderoso. Entre más, mejor. Hernán se unirá a Shining Force. Esperar en el cuartel general. Acuérdate de ponerme la primera línea contra Balbazsack. Yo te pondré, Chavo. Yo te pondré. ¡Oh, mira aquí! Y es como una nueva ciudadcita. ¿Entendé, Chavo? ¿Quieres algo? ¡Eso es! ¡Esa es la actitud! ¡Wow! Mira. Duelista. Flecha especial. Muy eficaz contra caballería. Para luchadores avanzados. ¡Qué poderosa esta flecha! Caza almas. Espada contra humanos. Daña alma y cuerpo. Uy, no me alcanza. Pero tiene que estar bien poderosa. A lo mejor podemos vender algo. Bueno, vamos a vender este del de Ernest. Vamos a comprar... Esta. Espera. ¿Cómo se llama? ¿Caza elfos? Se mira poderosa. Se la vamos a poner a Ernest. Porque como la vamos a poner contra Balbazsack, queremos que sea fuerte. No, pues ya no me alcanza para nada. Gracias, Chavo. Acabo de ir aquí. Muchas gracias por salvar a Ernest. ¿Qué? Ernest se ha sido derrotado. ¿Ha derrotado al Cerbero? Uy, hay un Cerbero. Pues vamos a ver qué tan fuerte es cuando me ponga que mi equipo. ¡Oh, no puedo entrar a esa cuevita! ¡Ah! Ahí está. Oh, este es el cuartel general. ¡Vamos a Ernest! Bueno, vamos chicos. Vamos a... Oh, mira, aquí hay un rap. O sea, que Ernest no es tan malo como parece. O sea, sí luchó poderosamente contra ellos. Tiene dragones bajo su control. Tiene dragones bajo su control. Cada vez se está poniendo más interesante. Creo que es hora de salvar. ¿Tú quién eres, Mojista? Ok, es hora de revivir a todos. ¿Qué? Yo no me alcanza para revivir a nadie. Oh, mira, ¿quién puede subir de nivel? ¿Quién más puede subir de nivel? Kokishi? Kokishi ¿Quién puede subir de nivel? ¿Puedo subir de nivel? Está conocido como... ...Guerreros... ...Celestial. Y... que mal una caballera vamos a guardarlo no sé cuánto tiempo ya hemos grabado a ver déjeme ver bueno yo creo que lo dejamos hasta aquí espero les haya gustado recuerden comentar dejar like y todo eso en el siguiente capítulo nos enfrentaremos contra el poderoso de Valdasack que resulta ser un poderoso maestro de dragón que usa magia poderes y dragones también así es que nos vemos en el próximo espero les haya gustado se suman al rato